Es de nuestra primera promoción completa de Ingeniería Biomédica, es decir, empezó en el primer semestre en que ofrecimos Ingeniería Biomédica en el segundo semestre del 2011. Se graduó en el 2015, su grado fue Summa Cum Laude, Lina fue la oradora de la ceremonia de grados. Después de su pregrado fue a Georgia Tech a hacer un doctorado en Bioingeniería y ahora está en Oregon haciendo su postdoc. Además de ser una buena estudiante, para mí es un honor también llamarla a una amiga. Linis, por favor, sigue. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias por invitarme y por la introducción. Bueno, pues empecemos. Entonces, pues como Dianita contaba, estudié Ingeniería Biomédica en los Andes, primera promoción. Soy de Armenia, mi primera movida fue a Bogotá. En Bogotá estuve cuatro años y de ahí, cuando terminé, decidí empezar a hacer un doctorado. Y por eso viajé a Atlanta, es una ciudad que le cogí mucho cariño, me gustó mucho, y empecé a estudiar en Georgia Tech en el programa de Bioingeniería. Y después de que terminé, en el 2020, el año pasado, viajé a Oregon, a un pueblito que se llama Eugene. Aquí pueden ver una foto, es muy bonito los paisajes, mucha naturaleza, bonito. Bueno, entonces les voy a contar un poquito qué es un doctorado y por qué se me ocurrió hacer un doctorado después de graduarme. Bueno, un doctorado, para los que de pronto no sepan, es como el logro académico como de nivel más alto que puedan obtener. Entonces está el pregrado, están las maestrías, están los doctorados. Y yo sé que estoy haciendo un postdoc, los postdocs no son, o sea, a mí no me van a dar un cartón por hacer un postdoc. O sea, el doctorado es como el último cartón que les van a dar, el último diploma. ¿En qué consiste? La idea es hacer investigación de tal forma que contribuya a un campo del conocimiento determinado. Y eso se logra a través de publicaciones científicas, de participar en conferencias, ese nuevo conocimiento que han generado. En el caso de ingeniería biomédica, bioingeniería y pues como áreas similares, un programa de doctorado dura alrededor de 4 o 5 años, en el cual ustedes se van a dedicar a hacer investigación. Entonces, creo que la primera pregunta que uno tiene que contestarse si quiere o no quiere hacer un doctorado es entender qué es, qué implica, y si de verdad se quieren dedicar 4 o 5 o más años a hacer investigación. Entonces mi recomendación para ustedes es que aprovechen los grupos de investigación del departamento, que asistan a conferencias, que lean artículos científicos, que participen en todas estas actividades relacionadas con la investigación para que empiecen a darse cuenta si de pronto es lo que les gusta o no. Si de pronto no están seguros, no es necesario ir directamente del pregrado al postdoc. O sea, ustedes pueden hacer una maestría con enfoque en investigación para darse cuenta si es un camino que quieran seguir o no. Otra cosa que les recomiendo, que también hice yo durante el pregrado, es que asistan a summer research programs. Entonces, en diferentes países funciona distinto. Yo les voy a hablar desde mi experiencia, pues que ha sido aquí en Estados Unidos. Entonces, en el verano uno puede venir y vincularse a algún laboratorio de una universidad y hacer 8 semanas de investigación. Entonces, es como una prueba de cuál sería la vida de ustedes como estudiantes de doctorado, cómo es el trabajo en el laboratorio, cómo es el trabajo de investigación. Experiencia súper recomendada. Bueno, después de eso, si ya deciden qué es algo que quieren hacer, hay que buscar los programas. Y no solamente buscar qué universidad quiero y qué universidad es top y qué universidad es buena, sino también dónde queda, estoy dispuesto a vivir allá, qué tipo de ciudad es, me gusta, ciudad grande, ciudad pequeña. Y lo otro que es súper, súper importante es buscar qué profesores están adscritos a ese programa, porque en el doctorado viene siendo tal vez un poco más importante con el profesor con el que trabajen, que viene a ser su asesor, que realmente la universidad. Entonces, es un proceso largo. Yo les recomiendo que empiecen a buscar, o sea, alrededor de junio, del año anterior al que empiezan el programa, sí, qué profesores hay en las universidades que les interesa, y contactarlos. O sea, no tengan miedo de mandarles un correo, hey, yo soy fulanito de tal, estudio en tal parte, estoy en tal semestre, me interesaría hablar con usted, tiene un tiempo. Esta gente mantiene ocupada, entonces no se sientan mal si no les contestan, no es algo personal, vuelvan y manden un correo, que finalmente ellos están todo el tiempo buscando nuevos talentos y gente que puedan entrenar para hacer investigaciones en sus laboratorios. Después de eso, entonces, sí aplica. Para aplicar, aquí en Estados Unidos necesitan inglés, entonces necesitan presentar el TOEFL, necesitan presentar un examen que es, haga de cuenta, como un EKS, yo no sé cómo se llamará ahora, porque a mí ya me tocó hace rato, es que se llama el GRE, tiene tres partes, una parte de matemáticas, que la verdad, si uno estudia una ingeniería, esa parte de matemáticas es papita, la parte de inglés, si de comprensión de lectura, si requiere un poco de estudiar, un poco más de vocabulario, y la última parte es de escribir ensayos. No se preocupen si no sacan un buen puntaje en ese examen, igual apliquen, porque a ustedes los van a ver como un todo, o sea, les van a ver todos los documentos de la aplicación, y no solamente se van a basar en ese puntaje que la gente sabe, que esas pruebas estandarizadas realmente no dicen mucho de qué tan buenos investigadores sean ustedes o no. Necesitan tres cartas de recomendación, entonces por eso les digo, es importante que contacten los profesores, que trabajen con ellos en el departamento, los diferentes grupos de investigación que les interesen. Necesitan escribir un ensayo, presentar las notas, el resumé, y pagar una aplicación. La fecha límite para hacer esto es diciembre, más o menos. En febrero les avisan si pasan o no pasan, y ya en agosto arrancan clases. Voy a hablar súper cortico de qué escribir en este ensayo por si a alguien le interesa. Para el doctorado lo que tienen que responder en ese ensayo es ustedes quiénes son, cuál es su experiencia, y cómo ese programa de doctorado, cuáles son sus metas profesionales, y cómo ese programa de doctorado va a ayudar a que ustedes cumplan esas metas profesionales. Entonces esa es la estructura ahí, si quieren tomar screenshot, ahí está la información. Para los que de pronto no quieran hacer un doctorado, existe un equivalente, que es como el cover letter, o la carta de presentación, si quieren de pronto trabajar en la industria. Tiene una estructura similar. Entonces primero dicen, estoy presentándome para tal trabajo que encontré en LinkedIn, en la página de internet, en lo que sea. Y yo creo que soy bueno para ese trabajo porque tengo tres cosas. Y esas tres cosas, pues tienen que obviamente ser acorde al trabajo que van a presentarse. Los siguientes tres párrafos es describir esas tres cualidades. Y lo importante, tanto para el doctorado como para el trabajo en la industria para escribir estos ensayos, es, escojan cosas que puedan tener ejemplos. O sea, no digan como, ah, yo soy buena en liderazgo. No, o sea, yo soy buena en liderazgo porque fui presidente de tal organización, porque lideré tal proyecto de tal clase, y esos fueron los resultados, cosas tangibles. Y finalmente concluyen diciendo, los invito a que lean mi resumé, o mi CV, y les recuerdan, hey, yo soy bueno para este trabajo porque tengo tales y tales tales cualidades que ustedes están buscando. Entonces, bueno, una vez hacen eso y pasan al doctorado, ¿ahora qué? Entonces, un doctorado, como les decía, tiene más o menos cinco años. Los primeros dos años van a estar viviendo clases, las cuales ustedes pueden escoger de acuerdo al tipo de investigación que estén haciendo. O sea, eso es lo chode del doctorado. Nadie les va a decir, tienen que ver tal cosa. Hay unas clases requeridas, pero la mayoría de clases ustedes las escogen dependiendo de lo que les interese. En el segundo año presentan un examen que puede ser oral, puede ser escrito, dependiendo de la universidad, en donde ustedes simplemente van a demostrar qué saben y qué tienen, pues como esos conocimientos básicos para convertirse en investigadores. Finalmente, hacen una propuesta del proyecto de investigación con el que quieren defender al final del doctorado y al final de los cinco años defienden. Importante, como les decía, escoger un buen asesor. Este va a ser su jefe y su mentor y su guía durante cinco años y de nada sirve que el profesor sea, mejor dicho, que publique solamente en Nature y que sea, mejor dicho, el duro, si es una mala persona, si no va a estar pendiente de ustedes, si no les va a dar esa guía que van a necesitar, de nada sirve. Entonces, cuando estén buscando asesor, hablen con los estudiantes de ese grupo de laboratorio que les cuenten sus experiencias porque claramente los profesores les van a decir que son lo máximo. Otra cosa importante para atravesar un doctorado es, crean ustedes mismos, es difícil, o sea, uno muchas veces llega aquí y es como, Dios mío, yo salí de Armenia, yo qué hago acá metida, esta gente llega como, ay, yo he publicado y yo he hecho y pasantía y uno es como, ay, señor, yo no he hecho nada de esto, no se sientan mal, o sea, no se sientan mal porque si están ahí es porque si los aceptaron es porque son capaces de hacerlo y nosotros como colombianos tenemos algo muy importante y es que nosotros tenemos lo que llaman berraquera, o sea, nosotros somos muy echados para adelante y se puede, no se dejen como, como echar tierra por gente que se las da y realmente es puro bla, bla, bla. Otra cosa importante durante el doctorado es que sí, ustedes se van a dedicar a hacer investigación cinco años, pero no es solo eso, les recomiendo que busquen otras cosas que hacer para, lo mismo, para, si uno tiene la oportunidad de explorar, uno puede saber más fácil como, ah, esto me gusta, esto no me gusta, me quiero dedicar más adelante a hacer X o Y cosas, entonces durante el doctorado ustedes pueden enseñar, pueden hacer pasantías en empresas, los que les interese ir a la industria después, las universidades tienen incubadoras de, de startups, de proyectos, entonces si les ocurre alguna idea que digan como, veis, esto tiene como futuro, aprovechen que las universidades tienen ese tipo de, sí, de organizaciones, si les interesa la consultoría, la mentoría, si les interesa la academia, vayan a conferencias, presenten sus, sus proyectos, pues son muchas cosas que uno puede hacer durante el doctorado, o sea, cinco años es un tiempo largo y no solamente hay que hacer investigación, hay tiempo para hacer otras cosas. Bueno, mucho bla bla bla, ah bueno, les quiero pedir un favor, si tienen preguntas, no sé, aquí creo que hay un botoncito de alzar la mano, antes de movernos al tema ya como de ciencia, si de pronto alguien tiene preguntas. Tenemos una opción de preguntas y respuestas en el chat, que si alguno tiene preguntas puede escribir por ahí, y yo puedo ver el chat, bueno, yo debo decir que yo soy una abuela. Yo te ayudo, yo te ayudo a leer todo, no te preocupes. Entonces, pues voy a seguir, pero si hay preguntas en medio de la charla, me avisan. Ok, bueno, ¿prefieres que te interrumpa en medio de la charla o las leemos todos al final? Normalmente hacemos eso. ¿Normalmente hacen qué al final? Ajá. Bueno, pues entonces al final. Listo. Listo, listo, pasé al doctorado, ¿qué hice en el doctorado? Yo trabajé con una enfermedad que se llama osteoartritis, es un tipo de artritis que afecta alrededor de 50 millones de personas aquí en Estados Unidos, es supremamente costosa de tratar porque es una enfermedad degenerativa, además es crónica, no hay cura, no hay que la detenga hasta el momento. Afecta a todos los tejidos de la articulación, entonces acá podemos ver una rodilla en la cual pueden ver aquí lesiones en el cartílago, la matriz extracelular del cartílago que contiene altos niveles de proteoglicanos o glicosaminoglicanos, eso se empieza a perder y por ese motivo el cartílago se empieza a degenerar, hay inflamación en la membrana sinovial y hay el crecimiento de estos como pedazos de hueso aquí que se llaman osteofitos, es haga de cuenta como si le saliera un juanete en la rodilla. Como les decía, no hay tratamiento que logre detener esta enfermedad, entonces dependiendo de qué grado, en qué grado de la enfermedad se encuentra el paciente, se le recomienda terapia física, si está obeso se le recomienda bajar de peso, finalmente sus pacientes experimentan bastante dolor en las articulaciones, entonces requieren el uso crónico de antiinflamatorios no esteroides, muchas veces opioides, pero esto es gravísimo porque pues no es como que vamos a tomar un ibuprofeno una vez cada dos meses, no, es uso crónico de esto, lo cual tiene implicaciones bien severas en el sistema digestivo, circulatorio y en países como este hay un grave, grave problema de abuso y dependencia de opioides. Otra cosa que se puede hacer es inyectar en la articulación directamente sustancias que ayuden a lubricar para poder como absorber un poco como ese impacto ya que el cartílago que es el tejido que se encarga de hacer eso se está degradando y finalmente estos pacientes requieren un reemplazo articular en el caso de rodilla el 50% de pacientes que tienen osteoartritis terminan en un reemplazo articular porque no hay cómo detener la enfermedad entonces pues la idea es buscar formas de tratar la enfermedad la osteoartritis tiene un reto grande y es que el cartílago que es el tejido que se genera en la enfermedad no tiene vasos sanguíneos es decir que cualquier cosa que ustedes se tomen vía oral intravenosa intramuscular es muy difícil que llegue hasta allá entonces la gente ha recurrido a inyecciones intraarticulares sin embargo también tiene sus retos entonces en esta imagen lo que ven acá es el líquido sinovial entonces cualquier cosa que uno inyecta en la rodilla está flotando aquí en el líquido sinovial y todo lo que envuelve la rodilla es la membrana sinovial resulta que el cuerpo pues la tarea del cuerpo es realmente eliminar todo aquello que no es propio digamos entonces todo lo que ustedes inyecten va a ser eliminado por los capilares los vasos linfáticos entonces esto genera un gran reto porque si ustedes inyectan y en un día ya no está el medicamento pues el medicamento no tiene tiempo de hacer nada bueno listo encapsulemos los medicamentos de nanopartículas esto está de moda chévere pues tampoco porque las nanopartículas si son muy pequeñas los macrófagos que están en esta membrana sinovial se comen esas partículas y se las sacan de la articulación entonces hay un reto de cómo mantener esos medicamentos por un periodo prolongado en la articulación y lo otro es que existen efectos secundarios hay medicamentos que son muy buenos para bajar la inflamación pero al mismo tiempo hacen que cartílago se siga generando entonces estos dos retos fueron los que yo traté como de de trabajar en ellos durante el doctorado desarrollando un vehículo de liberación controlada ese es el primer criterio lo otro es que quería que la liberación fuera específica a los tejidos pues donde ese medicamento fuera a pues hacer efecto y que fueran retenidos en la articulación por un periodo prolongado entonces para esto generé microgeles entonces son hidrogeles pero en escala micro los cuales contienen en su interior partículas de PLGA que seguramente habrán escuchado en su clase de biomateriales que se encargan de liberar de manera controlada esas moléculas pequeñas esos medicamentos para darle a estas microgeles la habilidad de unirse específicamente a los tejidos de interés lo que hice fue pegar en su estructura entonces esto es un zoom como de la estructura del hidrogel en esa red lo que hice fue pegar unos péptidos que son secuencias cortas de aminoácidos que se unen específicamente en mi caso al cartílago y a la membrana sinovial y finalmente decidimos usar partículas grandes 50 micras es considerado grande está por encima digamos como del límite de filtración de esa membrana sinovial para que puedan ser retenidos en la articulación por más tiempo entonces ¿cómo hice estos microgeles? entonces esta es la poquito de recorderis de química orgánica esta es la molécula que usé es un polímero de cuatro brazos y en estos cuatro brazos hay un grupo que se llama maleimida este grupo reacciona con grupos CH a PH7 y temperatura ambiente lo cual es maravilloso porque pues funciona digamos en condiciones fisiológicas para pegar cosas digamos en mi caso estos péptidos que van a hacer que se peguen directamente al cartílago a la membrana sinovial y también para entrecruzar estas cadenas entre ellas mismas y formar la red del gel ¿cómo lo hice? utilizando tecnología de microfluidos entonces aquí pueden ver el chip que utilicé entonces en la mitad está fluyendo el precursor del hidrogel en estas diagonales está fluyendo aceite que lo único que hace es como el agua y el aceite no se juntan formar burbujitas digamos del hidrogel y finalmente acá pongo mi entrecruzante para hacer que esas burbujitas se entrecrucen y no se junten unas con otras esto es como se ven en la vida real entonces a ese hidrogel que es esta red azul que ven acá yo le puse de nuevo las partículas nanopartículas de PLGA que las pinté aquí de rojo porque tienen un compuesto fluorescente rojo este es el cartoon y esto es como se ve en la vida real acá tienen el brightfield los hidrogeles y aquí tienen la imagen de fluorescencia demostrando que las partículas de PLGA pueden ser encapsuladas en estos en estos geles entonces el primer criterio era la liberación controlada resulta que si yo pongo una molécula pequeña en este caso utilice un modelo de molécula pequeña fluorescente dentro del hidrogel estas moléculas pequeñas son mucho mucho más chiquitas que el tamaño de la red del hidrogel por tanto ellas simplemente van a difundir entonces eso se ve aquí en la línea azul oigan lo de altónica negra en el cual pueden ver que esta molécula simplemente fue liberada rápida mientras que si yo pongo estas partículas de PLGA dentro de los microgeles pueden ver que se logra pues una liberación controlada los diferentes colores aquí simplemente son diferentes cantidades de partículas dentro del gel listo el segundo criterio de diseño es la especificidad entonces les voy a mostrar el ejemplo de la membrana sinovial hicimos un modelo de membrana sinovial in vitro en el cual cogimos las células de esa membrana que se llaman sinoviositos y los cultivamos en 2D en un plato sencillo después cogimos los hidrogeles los incubamos con esas células y miramos a ver si se pegaban o no se pegaban para eso entonces hay unos lavados y finalmente en el microscopio cuento cuántas bolitas cuántos hidrogeles están pegados a las células les cuento un poquito aquí de eso para poder entender la siguiente diapositiva yo utilicé un péptido que se une en teoría a los sinoviositos que es este HAP1 esta es la secuencia y utilicé como control positivo el péptido RGD que seguramente también habrán escuchado en la clase biomateriales para los que hayan visto la clase ya es un péptido súper famoso porque se pega a las integrinas que son componentes de la membrana celular de todas las células básicamente entonces por eso es el control positivo porque se va a pegar a todo tipo de células y hay un control negativo que es ese mismo péptido simplemente los mismos aminoácidos en diferente orden lo que llamamos scramble o el control revuelto digamos del péptido entonces les muestro esta diapositiva tiene un montón entonces vamos de a poquito estas imágenes de microscopía son las células teñidas en verde y los microgeles están teñidos en rosadito lo que vemos en las filas son los diferentes tipos de células entonces estos son sinoviositos de conejo sinoviositos de humano y como queremos mirar si son específicos para sinoviositos o no pues hay que probar con una célula que no sea sinoviositos entonces utilizamos neoblastos y preosteoblastos también y en las columnas lo que vamos a ver es las diferentes formulaciones de microgeles entonces los que tienen RGD que es el control positivo este es el RDG que es el revuelto digamos el control negativo de RGD este HAP1 es el que se pega a sinoviositos y este es el control negativo entonces lo que podemos ver es que como ya les había dicho RGD se pega a todas las células entonces pueden ver en la columna oscura como es significativamente diferente al control negativo que es el péptido revuelto digamos de secuencia invertida cuando miramos nuestro péptido HAP1 solamente observamos altos niveles de unión de estos microgeles a las células para las líneas celulares que son sinoviositos tanto de conejo como de humano mientras que no vemos eso ni en los mioblastos ni en los preosteoblastos entonces eso quiere decir que estos microgeles si yo les uno a ellos este péptido HAP1 son capaces de unirse preferencialmente a esos sinoviositos y no a otro tipo de células bueno el tercer criterio de diseño es la retención prolongada y para evaluar esto entonces utilizamos un modelo animal de osteoartritis este modelo animal es usado actualmente en la industria para hacer screening de diferentes agentes terapéuticos entonces lo que se hace es que las ratas no se enferman de osteoartritis de forma natural como lo hacen los humanos como lo hacen por ejemplo los caballos entonces hay que inducir esa artritis ¿cómo lo hacemos? entramos a la rodilla y cortamos en dos el menisco medial por eso se llama transección del menisco medial o MMT por las siglas en inglés eso con el paso del tiempo genera síntomas muy parecidos a los que se ve en un paciente con osteoartritis ¿cómo se ve eso? ¿cómo lo evaluamos nosotros en el laboratorio? mediante tomografía utilizando un medio de contraste y este es el nombre fancy de la técnica se llama Epic Micro CT pero básicamente es tomografía con un medio de contraste entonces aquí lo que pueden ver es la rodilla sana está el hueso y este tejido gris que se ve encima ese es el cartílago que recubre el hueso después de hacer la cirugía en el día cero después de una semana se alcanzan a ver los primeros signos de osteoartritis ¿qué son? como pueden ver aquí ya la superficie del cartílago no es lisa del todo sino que ya empiezan a ver fibrilaciones y además hay reducción de glicosaminoglicanos ¿cómo nos damos cuenta de eso? aquí en la imagen pueden ver que esta región del cartílago acá es un poco más blanca digamos en la escala de grises comparada con el resto del cartílago por el tipo de medio de contraste que usamos pues ya sabemos que está correlacionado con pérdida de glicosaminoglicanos y finalmente en la semana 3 ya podemos observar lesiones del cartílago articular como pueden ver observar acá listo entonces lo que hicimos fue coger nuestros microgeles y en este caso les pegamos una molécula fluorescente esta molécula estos microgeles con la molécula fluorescente fueron inyectados en la semana 3 después de hacerle a las ratas la cirugía en la cual en esta semana ellas ya presentan síntomas como intermedios moderados de artritis entonces inyectamos e hicimos un seguimiento de esa señal de fluorescencia durante 3 semanas para mirar si los microgeles estaban ahí en la rodilla o se empezaban a degradar e irse finalmente después de 3 semanas de inyectarlos miramos si habían cambios degenerativos para responder a la pregunta de será que estos microgeles causan daño o qué pasa con ellos entonces primero les voy a hablar de la parte del seguimiento que hicimos de los microgeles utilizamos una técnica que se llama IVS in vivo imaging system el aparato se ve así es literalmente como si ustedes abrieran una nevera cuando abren la puerta de la nevera ustedes pueden hay pues como las máscaras de anestésicos y de oxígeno para poder dormir las ratas y ponerlas ahí y este es el tipo de imágenes que uno puede obtener de este aparato que me parece súper chévere ustedes pueden hacer seguimiento de fluorescencia de luminescencia y además de eso pueden tomar rayos X entonces estos son ejemplos no son mías estos son de internet de cómo son el tipo de imágenes que uno obtiene de este aparato estas sí son mis imágenes entonces lo que se hizo fue inyectar en las rodillas tanto en la operada como en la en la que no en la que no tiene artritis que en este caso se llama naive un control que es la molécula fluorescente libre porque ya sabemos que estas moléculas pequeñas el cuerpo tiene la habilidad de eliminarlas rápidamente y como pueden ver acá la molécula simplemente desaparece de la rodilla al cabo de una semana mientras que los microgeles con diferentes péptidos tanto el que se pega para la membrana sinovial como el de cartílago se le alcanza a notar señal de esos microgeles hasta más o menos tres semanas después de inyectarlos cuando uno cuantifica esto y calcula la vida media de esos microgeles en las rodillas tanto para animales que tienen artritis que son estos del MMP como para los saludables pueden ver que de nuevo la 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 molécula fluorescente libre la vida media de esta es menos de un día se elimina supremamente rápido mientras que si yo inyecto los microgeles ellos sí logran mantener en la rodilla por un periodo de tiempo un poco más más amplio listo entonces la siguiente pregunta es ok perfecto esos microgeles están ahí por lo menos tres semanas causan algún daño porque pues claramente yo estoy inyectando algo que no no pertenece va a haber alguna respuesta que va a pasar entonces de estas imágenes de tomografía lo que hacemos es analizar el tercio medial ¿por qué? porque ahí es donde se concentra la mayor parte del daño porque este fue el menisco que cortamos a la mitad entonces se evalúa la atenuación de la imagen es decir como qué tan blanca qué tan gris se ve ese cartílago que de nuevo corresponde al contenido de glicosaminoglicanos se cuantifica la rugosidad del cartílago porque es una medida de las fibrilaciones se cuantifica el volumen de esta lesión del cartílago y el volumen de esos osteofitos que les decía es como el guanete que le sale a la rodilla que se puede ver acá en esta región de las imágenes entonces estas son las imágenes como representativas del experimento tanto para los animales que tienen artritis como los que no pueden ver diferencias claras o sea los animales saludables tienen un cartílago lisito normal mientras que acá pues hay hueso expuesto el cartílago se genera tanto para los que se han inyectado con el control que es la molécula fluorescente sola como con las dos formulaciones de microgeles lo interesante es que por ejemplo esta es la atenuación es decir el contenido de glicosaminoglicanos como les decía obviamente hay diferencias entre los enfermos y los que están sanos o sea el MMT y el AIF pero si ustedes comparan los microgeles que son los de colores el rojo y el azul con el control no hay ninguna diferencia es decir que estos microgeles ni están haciendo la enfermedad peor en los animales que ya están enfermos ni tampoco están generando daños en el cartílago para los animales o las rodillas que están sanas es la misma historia para la rugosidad claramente los animales enfermos presentan mayor rugosidad del cartílago porque tienen estas fibrilaciones el tamaño de la lesión tampoco hay una diferencia en el tamaño de lesión entre microgeles y nuestro control y el tamaño de los osteofitos o estos juanetes como les digo tampoco son diferentes entre el control y los microgeles entonces de todos estos datos se puede concluir que los microgeles no causan ningún daño al cartílago articular no hacen que se genere más no causan ningún tipo digamos como de fricción que de pronto haga que el cartílago se dañe más ok entonces como conclusiones tenemos que si yo puedo encapsular estas partículas de PLGA dentro de los microgeles puedo obtener una liberación sostenida de estas moléculas pequeñas además de eso la técnica que se usó de microfluidos y la química del polímero que utilizamos como les decía se puede hacer todo esto en ambientes fisiológicos lo cual lo hace compatible con otro tipo de terapias como las células madre proteínas otro tipo de agentes biológicos que son un poco más sensibles como a las condiciones en las cuales estén además de eso también logramos demostrar que estos microgeles se pueden unir preferencialmente a los tejidos de interés en mi caso la membrana sinovial y el cartílago articular in vitro y además de eso pueden ser retenidos en la articulación mínimo durante tres semanas sin causar ningún daño a la misma bueno entonces en resumidas cuentas ¿qué obtuve después de hacer el doctorado? pues obviamente aprendí realmente sigo aprendiendo porque eso no terminé de aprender a investigar entonces a diseñar experimentos a analizar los datos a ejecutar esos experimentos a escribir a presentar esos datos que también es supremamente importante pónganle mucho cuidado y mucha atención a la clase de biostatística no sé cómo la llamarán hoy en día pero es clave es clave digamos si ustedes se van a dedicar a hacer investigación del doctorado también logré publicar dos papers a final del año pasado que sorprendentemente ya han sido citados para ser tan recientes entonces yay pude ir a diferentes conferencias no solo es enriquecedor por el hecho de ir a aprender y a conocer gente sino que además de eso aquí entre paréntesis pueden viajar o sea hay muchas conferencias en lugares chéveres donde pues pueden ir a conocer mucha gente pueden ir a conocer otros lugares y además de eso son pagas entonces ¿por qué no? esta es una foto de la conferencia del 2019 en Barcelona de biomateriales este es el grupo de latinos que están en la sociedad de biomateriales entonces también para que se den cuenta que hay bastantes latinos en el campo y que somos una comunidad bastante unida entonces si de pronto alguno tiene no sé quiere que lo contacte con alguien tenemos un grupo en Slack de ingenieros biomédicos latinos también obtuve pues experiencia en enseñanza en mentoría tuve estudiantes de pregrado como a mi cargo que me ayudaron a hacer algunos experimentos pueden viajar pueden conocer un montón de gente esto yo creo que es como de lo más valioso que yo obtuve el doctorado fue conocer mucha gente porque en un doctorado pues en un país como este se presta para conocer culturas de todas partes del mundo gente de todas partes comer y conocer a mi eso me encanta entonces fue de las mejores cosas pero a la vez que uno conoce gente de otro lado también aprende a conocerse a uno mismo y a valorar su cultura entonces para mi eso fue importante y lo otro fue como experiencia en liderazgo yo hice parte de el grupo de latinos de posgrado de la universidad el 2019 fui la presidenta del grupo y fue una experiencia súper chévere porque pues digamos para mí al comienzo fue un poco difícil porque no conseguía como más latinos no conseguía como gente que estuviera como pasando por lo mismo que yo y la verdad era que habían un montón lo que pasa es que no había como una organización a la cual todo el mundo pudiera ir como hey yo soy latino yo entiendo por qué estás pasando entonces esta también fue una experiencia muy bonita en la cual pudimos hacer como mentoría y coger esos estudiantes nuevos y decirles como hey no están solos y todo cambio es duro pero lo van a lograr va a estar va a estar chévere la pasamos muy bien hacíamos unas fiestas aquí pueden ver ustedes en la foto bueno en fin después de que me gradué entonces del doctorado me vine a hacer un postdoc a la universidad de Oregon esta foto del edificio es un edificio nuevo lo abrieron hace como un mes esa es una foto de mi laboratorio que de hecho si puede ahorita les muestro el campus se llama el night campus entonces por si alguien está interesado lo googlean es un lugar muy interesante para hacer investigación porque están tratando como de salirse de la academia tradicional muchas veces en la academia se descubren muchas cosas interesantes pero se queda ahí en la academia entonces la idea de este campus es poder integrar gente de la industria poder tener médicos afiliados a este campus para poder llevar un pasito más adelante esos descubrimientos que se hacen en la academia entonces aquí ¿qué hago como postdoc? seguir investigando los postdocs son trabajos digamos temporales que te permiten seguir creciendo como investigador seguir entrenándote y adquiriendo habilidades que después te permitan ser ya sea un buen profesor en la academia o si quieres ir a la industria pues ser un poco más competitivo en la industria entonces como les decía estoy aprendiendo técnicas nuevas temas nuevos de investigación escribir propuestas de investigación para buscar financiación en el caso de la gente que quiere ir a la academia esa es una cosa clave continuar el entrenamiento no solamente como yo como investigador sino yo como educador tanto como profesor como mentor de gente digamos que tengo aquí a mi cargo en el laboratorio y sí a manejar algunos aspectos de laboratorio pues como más logísticos digamos ¿qué estoy haciendo? o ¿qué voy a empezar a hacer aquí en el doctorado? en el postdoc voy a seguir trabajando en artritis tratando de hacer terapias celulares para el tratamiento de esta artritis sin embargo la gente habla hoy en día de hacer terapias personalizadas para todo para todas las enfermedades en la artritis tenemos un gap súper grande en el entendimiento de cómo ocurre esta enfermedad entre hombres y mujeres o sea sabemos por estadísticas que afecta más a las mujeres en adultos de más de 60 años la incidencia es casi el doble en mujeres que en hombres y las lesiones como más típicas de rodilla que llevan con el paso de los años a osteoartritis también afectan más a las mujeres que a los hombres por algún motivo que se desconocen y lo triste del asunto es que los modelos animales que se utilizan tanto en la academia como en la industria para hacer screening de terapias utilizan animales machos entonces pues no sé está complicada la cosa y como de cómo hacer terapia personalizada si no podemos ni siquiera hacer terapia para el grupo que se ve más afectado que en este caso son las mujeres entonces qué voy a hacer voy a tratar de integrar de entender cuáles son las diferencias en la progresión de la enfermedad entre en mi caso ratas macho y ratas hembra y voy a tratar de integrar la terapia celular con el ejercicio porque a nosotros toda la vida nos han dicho que hacer ejercicio es bueno pero hasta qué punto qué tipo de ejercicio es bueno con cuánta resistencia porque claramente si hacemos mucho ejercicio pues también nos podemos lesionar por sobre uso entonces lo primero como les decía entender diferencias entre machos y hembras desarrollar vehículos de liberación de células para hacer terapia celular en el tratamiento de artritis y evaluar ese efecto terapéutico tanto en hembras como en machos y estos son ejemplos de los mismos microgeles que les mostré solamente que en este caso ya no tienen nanopartículas sino que tienen células aquí pueden ver en verde las células vivas en rojo células muertas y también vamos a mirar cuál es el efecto de la terapia física en la osteoartritis y cuál es si de pronto existe algún efecto sinérgico entre la terapia celular y el ejercicio y eso lo vamos a evaluar poniendo las raticas a correr ahí como lo pueden ver en el video en una rueda listo eso es todo lo que he hecho ese ha sido mi viaje del pregado al postdoc y ahorita me encantaría resolver las preguntas que tengan ahí se me olvidaba voy a poner aquí mi correo por si alguien me quiere escribir listo Lina muchísimas gracias por compartir con nosotros toda tu trayectoria y todos estos tips que seguramente sean muy útiles para nuestros estudiantes bueno si alguno quiere hacer preguntas les recuerdo que pueden utilizar la opción de preguntas y respuestas David te doy la palabra que te veo con ganas de hablar gracias Anita Lina gracias por la presentación yo iba a incluir porque si mi memoria no me falla que parte de lo que también has digamos que practicado durante tu estadía es el canto de karaoke ¿cierto? por ahí debe haber un video un poco a nivel internacional entonces eso para muchas gracias por la presentación Lina a mí a mí en particular la rodilla ha sido algo que me ha interesado por muchísimo tiempo el tema de los daños en el cartílago articular son un problema súper 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 importante y el tema es que hoy en día digamos que el acercamiento a tratarlos es como como que cuando uno se pincha la rueda de un carro y le ofrecen cambiar el carro entero ¿no? entonces a las personas les dejan que se les degenere que les duela y después les ofrecen un reemplazo articular de la totalidad de la rodilla la cosa es súper triste porque resulta que la vida a medida de esos implantes es como 15 años 20 años entonces si una persona llega a este punto de artritis de necesitar un reemplazo y tiene 50 no se lo hacen porque porque el implante no le va a durar seguramente el resto de la vida ¿qué hacen con estos pacientes? dejarlos aguantando dolor o sea hay terapias que han sacado compañías de terapias para artritis ¿qué hacen? literalmente les fritan los nervios de las rodillas para que no sientan y puedan llegar no sé 10 años más allá a que alcancen a un a un reemplazo articular es terrible y la verdad yo ya me lo estoy tomando personal porque yo ya tengo cirugía de rodilla voy para otra entonces no este no no yo sé que este campo es es increíble pues pues Lina yo me gradué de ingeniería mecánica hace uno que otro año yo me en el 85 y estaba trabajando en el reemplazo parcial de rodilla justamente para estos pacientes a los que un reemplazo total les iba a limitar pero un reemplazo parcial les daba de pronto el chance de seguirlo con un reemplazo total entonces se sigue pues tratando de llegar a una solución y te tenía un par de preguntas específicas Lina yo sé que han tratado con un nivel moderado de éxito por un tema sobre todo de lubricación de la articulación las inyecciones de ácido y alurónico y yo no sé si si dentro de lo que tú estás haciendo es un medio posible como para para pensar en combinarlo o en tus raticas porque una de las cosas que no se sabe es si esto está realmente si hay una razón por la cual funciona si es placebo si es sola lubricación o si realmente hay algo que les está ayudando entonces se me ocurre preguntártelo te quería preguntar si esto en lo que tú estás trabajando es simplemente inyectado en la cápsula articular o se está tratando de llegar un poquito más cerca al menisco y si si mal no recuerdo yo los suecos por un tiempo han trabajado en algunos temas de parches que han ido y han ubicado sobre el cartil o aguaricular y no sé qué es lo que tienen esos parches entonces quería preguntarte esas tres cosas bueno con respecto al ácido dialurónico sí se utiliza los estudios clínicos que han hecho al respecto han demostrado que el ácido dialurónico reduce el dolor en los pacientes y de alguna manera la función entonces sí no sé mayor rango de movilidad este tipo de cosas en la rodilla por periodos relativamente cortos de tiempo seis meses un año el ácido dialurónico efectivamente lo que hace es eso lubricar pero no se ha demostrado que sea una molécula que logre o reducir como la progresión de la enfermedad o reparar los daños que ya hay entonces sí sirve para el dolor pero pues no no hace nada más allá de eso como vehículo sí se podría utilizar hay gente que lo ha utilizado hay gente que lo ha utilizado con las células madres revueltas en el ácido dialurónico o moléculas pequeñas revueltas el problema es que el ácido dialurónico no es necesario o sea si yo lo inyecto como en bulk en la rodilla no es necesariamente no necesariamente controla la liberación de estas cosas simplemente les da un medio un poco digamos como más viscoso para que estén ahí y no necesariamente controla esa liberación bueno eso era una cosa lo otro era lo de los parches sí lo de los parches se utiliza mucho cuando hay lesiones como muy focales de cartílago o sea cuando yo tengo una lesión como muy particular efectivamente la gente lo que puede hacer es lo hacen con células madre pero también lo hacen con condrocitos cogen y ponen condrocitos en el hueco digamos que hay en esa lesión y la tapan con alguna membrana ya sea sintética o sea periósteo o cosas así la tapan para que esos condrocitos puedan como empezar a crecer ahí funciona parcialmente en ese tipo de lesiones el problema es que el cartílago es un tejido supremamente complicado de hecho es chistoso porque la gente dijo como vamos a hacer cartílago en el laboratorio porque es muy fácil solamente tiene un tipo de célula debe ser facilísimo y resulta que no es tan fácil a pesar de que no es un tejido tan complejo o sea sí solamente tiene un tipo de célula pero esos condrocitos normalmente lo que ocurre en esos casos es que ellos ellos a ver el hueso también se genera a partir del cartílago entonces estos condrocitos empiezan un proceso que se llama hipertrofia y se empiezan a producir moléculas que dicen como hey hay que mineralizar esta cosa acá hay que volvernos hueso entonces ha sido muy difícil en el laboratorio como decirles hey crezcan pero quédense aquí en cartílago y no pasen como a ese proceso de diferenciación a un fenotipo un poco más parecido al hueso entonces ese es uno de los de los retos había otra pregunta pero ya no me acuerdo no las 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 contestaste las contestaste las tres las contestaste las tres Lina y pues antes de abrir a decir hay preguntas de otras personas para que se vayan animando a preguntar es que es que el tema de tú una de las preguntas que tienes es en el tema del ejercicio y lo que vas a encontrar y probablemente ya has leído ya has visto lo interesante del cartílago articular y de los meniscos y estructuras así es que es que tienen una propiedad muy interesante en que en la medida en que tú los sometes a estrés ellos a cargas y eso ellos utilizan el líquido sinovial para armar una estructura que se vuelve más resistente o menos resistente a lo que lo está sometiendo pero por otro lado lo que se había observado por lo menos hace algunos años era que cuando tú no sometías este tipo de estructuras a algún tipo de estrés se deterioraban más rápidamente entonces yo pensaría intuitivamente que el ejercicio es bueno pero ciertos tipos de ejercicio correcto pues hay hay una investigación de hecho es un colaborador un profesor que de hecho viene ahorita a mitad de año él ha empezado ese tipo de investigación y lo que se han dado cuenta es que en el caso de la osteoartritis en las ratas como hay una desestabilización crónica de la rodilla porque el menisco está roto si las ratas no hacen nada de ejercicio o sea si tienen la pierna estirada todo el tiempo claro el cartílago no se degenera tanto pero la rodilla no sirve de nada porque se empieza a poner dura no sirve de nada y lo otro es que si hacen algo de ejercicio puede tener cierto nivel de protección pero hay un límite en el que si yo hago más ejercicio ya la cosa empieza a ser degenerativa ya no ya no está ayudando a que esos tejidos se regeneren mejor sino que ya les haces daño entonces si el truco está en como tratar de encontrar ese límite y sobre todo como qué tipo de ejercicios ahora esto claramente va a ser simplemente un un entendimiento básico de cómo funcionan estas cosas porque obviamente la terapia en humanos no es ponerlos solamente a correr o sea uno pues no sé hace sentadillas coge pesitas hace otro tipo de cosas que pues hacerlo en ratas es imposible pero pero es tratar de entender como bueno sería súper chévere montar un gimnasio de ratas aquí lo estamos pensando sí pues ponles la ponles la comida que ellos van a comer un poquito más alto de lo que ellas la pueden alcanzar y ellas van a hacer ahí sus sus squats y van a saltar y van a hacer ciertos ejercicios sí sí entonces sí esa es la idea tratar de entender un poco como lo básico de qué tipo de cargas son buenas o qué tipo de cargas ya son malas para las rodillas gracias Lina con gusto bueno si alguno de los profes tiene una pregunta o comentario yo sé que se tienen que ir pronto a reunión no sé si alguno quiere decir algo Cristian tiene su manito levantada tienes puedes hablar puedes encender tu cámara Cristian hola hola Ana hola Lina como estás mucho gusto creo que no es mi oportunidad de conocerte y bueno yo soy profesor de biomecánica y pues claro estos temas de lesiones articulares pues son muy interesantes para mí yo tengo una duda con respecto a cómo sean estos procedimientos de utilizar bueno estos geles en una lesión como la astroenteritis tú sabes que por ejemplo el lupus esta enfermedad que es autoinmune tiende a generar también astroenteritis y esa es una de las consecuencias principales que suele generar esta enfermedad hay manera de garantizar que ese sistema autoinmune raro loco si se quiere decir de alguna manera también ataque a esos microgeles que están ustedes utilizando hay manera de anticiparse o evaluar eso y lo otro perdóname y pues para de una vez la segunda yo voy a hacer también una una investigación de hecho lo voy a iniciar ya con el FAPA es sobre lesiones asociadas al running y pues leyendo y averiguando mucho sobre esto pues hay varias lesiones asociadas en la rodilla que causa más en mujeres que en hombres y parte de eso se debe a la alineación que hay de la cadera hasta el pie porque pues las mujeres tienen la cadera un poco más ancha entonces la distribución de la carga en la rodilla pues es distinta entonces ¿qué tan fácil es extrapolar eso a la ratica cuya forma anatómica pues si es más similar al del macho? Vale entonces con respecto a la primera pregunta creo que o sea que hay que hacer una distinción es que la osteoartritis todavía no se entiende 100% cuál es su causa pero si sea diferenciado de la artritis reumatoide o como de origen autoinmune son dos procesos diferentes entonces en este caso se entiende como osteoartritis tipo de artritis pero que no tiene un origen necesariamente autoinmune si estos cirugeles fueran a tratar pacientes con artritis de origen autoinmune si atacarían o no atacarían estos estos constructos es una pregunta súper interesante si se ha visto que tratamiento con células madre o con células del sistema inmune para regular digamos como ese el sistema inmune un poco desbalanceado si se ha visto que el cuerpo genera anticuerpos contra estas cosas sin embargo uno de los pensamientos es que si yo logro encapsular las células en materiales que me las logren aislar un poco de ese sistema inmune de pronto puedan tener un poco más de tiempo para actuar es algo muy similar a lo que se hace por ejemplo con el encapsulamiento de células beta en diabetes que también es de origen autoinmune no sabría decirte no sabría decirte porque no trabajo exactamente en artritis de origen autoinmune pero ese sería como mi mi guess en cuanto a la alineación si tienes toda la razón esa es una de las causas principales la anatomía de mujeres y de hombres es supremamente diferente y creo que hasta el momento no existiría un modelo animal en el cual pudiéramos como evaluar a ciencia cierta esto una de las preguntas clave que nos estamos haciendo en el modelo de las ratas es que se cree que en la osteoartritis el tener más peso genera mayor lesión entonces por ejemplo a la gente obesa les dicen oiga tiene que bajar de peso porque esto no le va a ser bien pero curiosamente los machos tanto en las ratas como en la especie humana son más grandes y son más pesados y aún así son las mujeres las que tienen mayores lesiones entonces esa es una de las preguntas que queremos responder en cuanto a por qué si las hembras van a ser más livianas igual tienen lesiones más grandes sí de acuerdo la alineación es una cosa que no es difícil es difícil de recapitular en el laboratorio y tal vez eso último que comentas pueda estar un poco relacionado a la superficie de contacto pues al ser el macho un poco más grande pues de todos modos la rodilla y el espacio que tienen tal vez es un poco más grande pero sí eso es súper interesante discutirlo y tal vez en algunos meses te contactaré para que compartamos algunos datos perfecto súper muchas gracias bueno alguien más tiene una pregunta creo que no entonces Lina nuevamente te agradezco por ser parte de este espacio tan importante para nuestra comunidad veo que Mario acaba de encender su cámara entonces antes de despedirte yo sentí la cámara para despedirme casi presencialmente de Lina para que me vean las caras decirte que me alegro mucho volverte a ver y espero que nos veamos más pronto ahora con la virtualidad yo creo que es más fácil mantenernos conectados cierto con todos la comunidad entonces pues de nuevo te felicito mucho estamos muy orgullosos de ti esperamos ojalá que cuando vuelvas a Colombia a Bogotá ya nos podamos ver por todo esto de la cuarentena te mando un gran abrazo bueno pues nada muchísimas gracias por la invitación y por escucharme todo este carretazo muchísimas gracias bueno nada espero verlos pronto muchas gracias Lina gracias por la charla bueno Lina gracias estamos estamos a la orden Lina ¿no? o sea si ves que hay algo aquí que pueda pueda interesar o la gente de ortopedia de la Santa Fe con quien tenemos buena cercanía o o algo así para no sé cuando lleguen cuando lleguen por ejemplo en el momento si ustedes si tú en tu trabajo llegas a a la posibilidad de ensayos clínicos y cosas así considera que que aquí puede haber un sitio mucho más económico para hacerlo ese es el sueño yo creo que de tu ingeniero y médico lograr llegar a eso ojalá bueno y ahí estás estás en la en la mata de donde nacieron los más grandes programas de corredores de los Estados Unidos y del mundo ahí en Eugene es impresionante yo no tenía ni idea porque yo deportes lo que leo para mi tesis no más pero claro y hay un laboratorio especializado en eso atienden gente para rehabilitación para prevención de lesiones un montón de corredores ahí nació ahí nació Nike ajá y ahí nacieron los tenis uno de los grandes pues como contribuyentes a la financiación de este pues de este edificio y de este proyecto sí es muy chévere muy chévere muchas gracias Lina por el tiempo buena suerte en la investigación ojalá descubras algo que ayude a la gente ojalá ojalá yo le dije a mi jefe yo aquí por debajo de cuerda si eso funciona yo me lo aplico yo me lo aplico por si sí 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 ayudarías a muchísima muchísima gente sí pues ojalá vamos a ver qué pasa les estaré contando gracias Lina bueno un abrazo grande que estés bien gracias Lini gracias a todos gracias Lina gracias Lina gracias Lina